Todos necesitan un amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún en mis temores sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi pirante fresco, para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús la muerte venció, Él 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 la muerte venció. ¡Gracias!